los trabajadores públicos de Chile, he dicho presidente. Muchas gracias diputado, a continuación tiene la palabra el diputado don Pepe Aú. Gracias, gracias presidente. El Senado la verdad que hizo pocas cosas pero hizo una significativa que es agregar el derecho a un feriado aumentado en 5 días hábiles para la región de Arica, Parinacota, no estaba considerada y para las comunas de Rapanui y Juan Fernández, y bienvenido sea. Pero quiero, contra lo que se ha dicho aquí, desmentir categóricamente que el Senado podía haber revertido la decisión que nosotros tomamos acá de congelar el reajuste para las altas autoridades. Porque como bien saben ustedes, los parlamentarios no tienen derecho a aumentar un reajuste y no podían proponer ellos volver de cero a 2,9. Nobleza obliga, es el gobierno que capituló en su pretensión de reajustarnos en 2,9% y no los senadores, anda a saber tú qué habría ocurrido si el gobierno hubiera repuesto la indicación para votar el 2,9%, lo vimos en ocasiones anteriores y conocimos el resultado, por lo tanto reconozcámoslo los 6 diputados oficialistas que votaron junto con la gran mayoría de la oposición contribuyeron a que nosotros pudiéramos reducir aunque sea mínimamente la distancia que separa los ingresos de las autoridades de la República con los ciudadanos de a pie. Porque de eso se trata. No se trata del costo de la democracia, que es el costo del Congreso chileno. De lo que se trata es de la distancia entre los ingresos de las autoridades respecto de sus electores. De eso estamos hablando. Y por eso el tema no es el número de diputados. Porque podría haber 4 diputados que ganaran 100 millones cada uno y podría ser mucho más barato este Congreso. Pero el punto es la distancia entre la ciudadanía y sus autoridades. Distancia que por efecto de un reajuste parejo ha crecido de manera exponencial en los últimos 20 años. Nadie protestaba aquí en este Congreso, yo no estaba, pero por lo que me han contado. Nadie protestaba aquí por los ingresos de los parlamentarios hace 20 años atrás y sin embargo la distancia que había hace 20 años entre los ciudadanos y sus autoridades en materia de ingresos era la mitad, la mitad, repito bien, la mitad de la distancia que existe hoy día respecto del salario mínimo, respecto del ingreso medio de los ciudadanos de Chile. Y en consecuencia ese es el problema que debemos atacar. Reducir las distancias entre los altos salarios persisto. Quisiera para adelante los próximos reajustes que pudiéramos discutir en serio la posibilidad de reajustes escalonados, progresivos, para reducir la distancia entre los altos funcionarios públicos, no solo las autoridades y los funcionarios en general. Quiero decir que no me siento ni en condiciones ni con el derecho de reemplazar a los trabajadores en su decisión de concurrir a un acuerdo con el gobierno. Cuando han firmado todos los gremios sentados en la mesa de negociación, yo considero que los parlamentarios no tenemos el derecho a contradecir a los trabajadores porque nadie, nadie puede defender a los trabajadores que los propios trabajadores organizados. He dicho, Presidente. Muchas gracias, diputado Aula. A continuación tiene la palabra el diputado señor Javier.